La 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 Cuando de estar estando me acuerdo de cuando Cuando vivía mi tata Cuando mi mamá me sabía retar Cuando me salía pa'l cerro a buscar la cabra con Londres colgada al cuello Me está silbada Y me veo ahora tan lejos y tan solo Como me he quedado Me entra una tristeza Y me da pereza de seguir pensando Total, ¿qué voy a remediar? El viejo patio que da un callejón La galería, la alquive, el rosal La pajarera, la maca, el balbón Me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomar Veo a mi tata contento y feliz Quitando un chau la pibeta matía Mientras mi mamá de letra quinar Pasa secándose las manos en el delantal Que tiempo feliz es de la niñez Vela yo no sé para qué pasará Palabrita y yo quedo en ganas de llorar De solo pensar que enamorará Y es que es así, dale el pago y pomar Porque sos parte de mi vida, te quiero cantar Adentro Veo la cuca, el bracero, el telar La baile y come y el urso dirá Y en la batera con pulo tapado Me está leudando el abacito para hacer el bar Me veo chango en el patio jugar Y al cachimotro mirar mi historia Hoy voy a mi mamá fregando la olla Para hacer el guacharoto cantar y cantar Que tiempo feliz es de la niñez Vela yo no sé para qué pasará Palabrita y yo quedo en ganas de llorar De solo pensar que enamorará Y en la casita del pago y pomar Porque sos parte de mi vida, te quiero cantar